Lo sacamos de una palma que se llama el pambi, la parte de la raíz. Lo tenemos una porción de agua, aquí lo tenemos un fruto llamado camote, lo utilizamos como para que le ayude a fermentar a la masa de la chicha. Como ustedes hayan escuchado u observado que la chicha era mascada o masticada, claro que hasta hoy en día en otras familias no utilizan la chicha mascada y en otras familias no utilizan la chicha con el camote. El camote lo reemplaza a la saliva y lo ayuda a que se fermenten. Bueno ya cuando esté lista ya la masa, lo sacamos el líquido del camote y lo mezclamos en la masa de la chicha. Ya cuando esté lista ya la masa, nosotros lo cogemos en una hoja. Esta hoja se llama hoja de bijao. Lo utilizamos como para hacer el maito de tilapia o el maito de pollo como el maito de la chicha de yuca. Bueno ya cuando esté elaborada ya la masa, lo cogemos y lo ponemos en la hoja. Luego lo hacemos el maito y lo guardamos para que se fermente. Ya cuando esté fermentada, después de dos días, lo cogemos en un recipiente, lo que es una tazona con una porción de agua. Luego lo ponemos la masa, lo escurrimos en la flecha y nos tomamos lo que se quede en la tazona. Eso ha sido la elaboración de la chicha de yuca. En este momento ustedes pasarán saboreando lo que ya está preparada. Ya está fermentada ya de siete días. Normalmente para servirse es de dos a cuatro días.